pero seguimos acá en otro destino en otro rumbo vamos vamos en la cuesta donde la botula mula genaro como quien dice mira mira que semejantes cuesta vamos subiendo subiendo vengo riendo porque chocamos con una bicicleta pero no hubo nada gracias a mi dios aquí vamos subiendo aquí vamos la gente que lo sigue en estas plataformas así se dan gusto viene conociendo bellos y hermosos lugares donde su chamán cristian pena que me dicen mucho me llaman el chamán el brujo chichiquite cuidado patrocito cuidado patrocito aquí las calles son angostas aquí las calles son angostas y son lugares pero que son guindos completamente y los gringos son de su bebé como yo le gusta la diversión de venir a conocer estos lugares es capaz estamos quitar el cinturón para ir tomando vídeos también nos vamos a encontrar la policía la chota como venimos en honduras no vamos a encontrarla la mera jueza carros antiguos miren carros de los años antiguos anteriores hoy sí creo que atrepamos ya andamos bien arriba qué diversión voy a venir grabando otro vídeo cuando andamos para abajo voy a seguir demostrando y seguir conociendo mira hasta los faroles por ese lado solo que no se pueden ver porque porque una parte muy elevada muy altísima vale que este vehículo que andamos completo para subir a estas zonas así voy a recorrer estos lindos lugares estas enormes montañas y van a moto también van a moto para arriba es que aquí creo que hay aldeas pero amigos aquí hay lugares o no no lo hay pero no lo hay solo hay lugares como para venir a dar su paseo y se relaja con la cipota con la chigüina con la huirla con la muchacha con la novia y se relaja con el novio aquí uno se da a gusto conociendo estos lindos paisajes estamos bien adelante de san jose de costa rica muy bien largo aquí son lugares donde uno viene a darse diversión son como lugares de bosques bueno que le pasa a este brother ya no quiere subir ya ya se cansó la moto se cansó la moto le voy a dar clase yo a este mototipo ya ves ya vieron que ya quiere volcar ya y los dos son un hombre o son mujeres uno creo que varones los dos son varones los dos son varones entonces que le está pasando a ese cipote me parece que mira puras mujeres mira uno de ellos el día atrás serán varones o las mujeres pues a ver hay que dejar vamos a proseguir que encanto de maravilla una marea bien bien asoleada acá con un bonito sol mira aquí trepa el basurero a recoger la basura ahí la botaron y la quemaron como sea ya trepo la moto venía un poco cagado el tiempo mire pero ya subió no mire que le envió el boxe no parece que si es hombre es hombre entonces nosotros es un hombre entonces porque caminan como tipo parejitas disculpen los redes sociales que ustedes que van a volver a estar con hambre van a decir este líder le tomó un video a un hombre cañando las nalgas dice ay mi gente van a gozar de la risa ustedes porque yo también voy gozando de la risa mira aquel farol lo que está allá pero no hay nada se lo tapó el árbol lo tapó el árbol mire no para qué más vamos subiendo esto es inmenso esto es inmenso y es bello es bonito hasta el farol pero no se puede ver porque muchos árboles aquí vamos a ver si lo vamos a ver desde acá de acá vamos ahorita no aquí hay carro que se caliente aquí hay carro que se caliente y tienen que de acá mire esa moto como va esa moto lleva lleva cansada será la moto o será el dicho se van a caer será la moto o será el dicho será la moto o será o será el que va manejando se van a caer esos diablos que pasa hombre y supuestamente llevan buenas buenas motos supuestamente llevan buenas motos pero no allá se quedaron en el bajo allá se quedaron en el bajo porque esto aquí es horrible aquí es feo no es fácil no es comida de trompudo dijo alguien por ahí no es comida de moreno dijo alguien por ahí conozcamos entonces pues mire gente no aquí está aquí es horrible andar arriba de esta zona mire hay pinos también mire hay bastantes árboles hay bastantes montes mire no para que más que el lujo de Cristian Gulpina ahí está diciendo la gente que cosas de ese tipo y los que lo critican de nada sirve que me critiquen porque a mí mire llegamos a los meros faroles llegamos a los meros faroles llegamos a los meros faroles aquí ya es careté de tierra mire aquí si ya mire que es careté de tierra mire allá están los faroles si hombre mire ahí está acá aquí está como de salir un poquito no sé si vamos a seguir subiendo pero vamos a salirles un poquito para darle una vistada para abajo vamos a ver mira aquí el farole que está allá propiedad privada prohibida el paso si mire que cosa mire mire que cosa que cosa más encantadora mire mire como el paso del otro lado para poder estar analizado no sé si es prohibido aquí pues creo que por acá hay una salida creo que sí pero aquí hay un portón pero aquí como parece que está con candado está con candado aquí si está con candado mire ya se mira todo bien mira vamos a proseguir entonces vamos a proseguir vamos a seguir dándole más figura a esta zona a este lugar a este encanto vamos a hacer la puerta para seguir más dándole más encanto a estos videos de estos lindos lugares mire en Tegucigalpa hay faroles también allá hay faroles en Tegucigalpa pero allá están bien retirados hasta la vaca hasta la vaca aquí ya no podemos seguir porque aquí creo que ya es prohibido voy a tener que salirme del vehículo dijo otra vuelta dijo el toro mire 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 que guindo que suelo el lugar más bello de este bello lugar acá lo que es arriba de San José Costa Rica pura vida los lugares más altos los lugares más montañosos de San José Costa Rica pura vida le dejamos este lindo video este lindo encanto esta linda formación donde nos dirigimos donde estamos de que zona enseñándole los faroles pudiendo conocer pudiendo conocer este lindo lugar de San José Costa Rica esos son los lugares más altos las montañas lugares bellos y hermosos allá son aldeas allá son aldeas llaves miren 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 que tienen sembrado en esa aldea, en esa montaña bueno mi gente, usted que mire que haya de otra casa en aquella montaña usted que lo ve, es el lujo de poder darle gusto a estos videos a estos encantos de videos que enseña Cristian Dina TV y enseña mostro en el canal Dina TV hemos podido darles el lujo, el gusto de poder conocer bellos lugares de Costa Rica pura vida, la zona de Anita D, hombre, mire por allá, mire por allá no, esto es un encanto, para qué más, vamos a dar gusto estamos arriba de lo que es San José de Costa Rica, la capital los despedimos desde las montañas arriba de San José para el mundo eterno